Allá nos vemos Bueno, pues amigos Como solamente tenemos tres rolitas Y vamos a echar la coperacha Mi compañero Chuchito y yo para echar a nosotros otra coperetita Así que vamos a la música, señores Vamos a bailar rápidamente Una cumbia de Puebla para los poblanos Esto se llama Cuando el primer amor se va Cuando te enamoraste Te ilusionaste Te entregaste tu amor Con buenos sentimientos Y que es una desgraciada Me engañó con su mejor amigo Delícásela Cuando el primer amor se va Escúchala Cuando el amor se va Cuando el primer amor se va Cuando el primer amor se va Un disco de estreno Ahora todo mundo a bailar Que va Guitarra Sale Ven en el Zateco Salimos Con la suerte Apoyar de corazón Todos los chamangos Cuando el primer amor se va No voy sin esperar Cuando el primer amor se va Cuando el primer amor se va Cuando el primer amor se va Cuando el mismo amor se va Solo quede esperar Porque mi squid jaw Yo creo que es mi amor Digo a seguirte y decirte Que es mi amor Digo a seguir Que es mi amor Digo a seguir Y me encanta Gracias De hoy no me la creo De Cholo Pancelo De la mano yo si me veo Alejandro Zagaldán 높ailed Amor, 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 amor Y te invito Vete para la gacha, compañerina Gachetes no sabe Ahí me los vas pasando los saludos ¡Van los chachalacos! ¡Van con negros rizos! ¡Qué cosete! ¡Ya lo ve ya! ¡Edie Perucci! ¡Van chorizo! ¡Van los negros y dos! ¡Gino Yuji! ¡Cierra conchigo! ¡Échale cabroso! ¡Y que suene! ¡Y que suene! ¡Es anti-choracana! ¡Bonito, bonito, sabroso! ¡Que suene la cajita! ¡Bacana! ¡Suele la cajita! ¡Ahora! ¡Sas, as, 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 as! ¡Sale! ¡Suele la gente! ¡Y ahora! ¡Gol! ¡Dices sí! ¡Van a la banda Marlocota! ¡Van inalcanzable! ¡Van a los Marge y Michael! ¡Vamos a eliminar! ¡Tenemos José y el Pocho! ¡San Isidro! ¡Santa Lucía! ¡Van inalcanzable! ¡Van a la banda! ¡Esta noche! ¡Cuando el amor se va! ¡Como dice mi hermosa! ¡Florecita! ¡Mi chiquita Pau! ¡Mi compañero Rolas! ¡Mi compañero Rolas! ¡Ya se fue su primer amor de la Pau! ¡Y ahora más le queda el de los inactivos! ¡Mi primer amor de la Pau! ¡Van a la banda Marlocota! ¡Van a los Marlocota! ¡Adiós Silvinares! ¡Mi bom bom bom! ¡Vito por los Florene! ¡Los Luca Carencilla! ¡Latnisco! ¡Van con el Cochachalacos! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!